Música Dado que las empresas en los últimos años han de algún modo descubierto el potencial de las decisiones de precios por justamente su capacidad para influir en los resultados económicos cada vez más las empresas están incorporando herramientas y enfoques para gestionar los precios de manera profesional por ejemplo dentro de las empresas es muy frecuente encontrarnos con áreas especializadas en funciones como marketing, finanzas o recursos humanos sin embargo es muy poco frecuente encontrar empresas que tienen áreas especializadas en la gestión de precios y esto es realmente llamativo ¿Cómo puede ser que una variable que tiene tanta incidencia en el resultado económico no es justamente una de las acciones prioritarias dentro de la empresa? la prioridad estaría justamente establecida o demostrada si hubiera recursos especializados, presupuesto, personas especialmente capacitadas dentro de la empresa para gestionar los precios y esto realmente no ocurre ni en América Latina ni en España es bastante poco frecuente encontrarnos con empresas que le asignan prioridad a la gestión profesional de precios muy diferente es la realidad por ejemplo en Estados Unidos allí la mayoría de las empresas tienen un área especializada en gestión de precios tienen personal especializado utilizan herramientas específicas software inclusive dentro de muchos posgrados existen materias especializadas en gestión de precios eso habla un poco de la importancia que se le asigna en Estados Unidos a la gestión profesional de precios por la convicción de que es una herramienta muy importante para impulsar los resultados de la empresa en América Latina y en España están comenzando a entender el potencial de aplicar un enfoque profesional y de algún modo están tomando muchos elementos de lo que hacen las empresas en Estados Unidos donde ya es una disciplina desarrollada por esta razón de algún modo es muy probable que en los próximos años veamos que la mayoría de las empresas incorporen áreas de precios o incorporen profesionales especializados en esta disciplina justamente por el gran potencial que representa esto en los beneficios económicos de la empresa así como quizás 20 años atrás no era tan frecuente ver en América Latina y en España empresas que tuvieran áreas de marketing y hoy en día ya es una especialidad difundida y ninguna empresa cuestiona su utilidad para justamente ayudar a llegar mejor al mercado bueno un proceso similar se va a dar con las decisiones de precios y justamente el área de pricing que justamente es el nombre que toma la gestión profesional de precios va a ser un área muy importante en los próximos años en las empresas y será muy importante que las empresas cuenten con personal capacitado para poder llevar a cabo una gestión profesional de precios las viajita y y y y y y y